16 Augusto Lutz y Ladrilleros BH7BX8 16 Augusto Lutz y Ladrilleros BH7BX8 16 Augusto Lutz y Ladrilleros BH7BX8 04 informan olor a gas al interior del jardín infantil 16 Augusto Lutz y Ladrilleros BH7BX8 BX86061 Conforme BX86061 62 Augusto Lutz 1265 Augusto Lutz 1265 Jardilleros Infantil Caperucita Roja 60 BH7 Opiado BX8 BH7 conforme 703 2 Conforme 60 BH7 703 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 8 8 12 11 4 11 12 12 12 12 11 Conforma de X863, informo que el avionero procede al lugar. 801, la central. Central, 801. Central, 801, informo de olor a gas al interior del recinto del jardín. Personal evacuado con menores de edad. 1-0, antes de entrar. Informe 801, informo de olor a gas al interior del jardín. Personal evacuado. Carabinero procede al lugar. 1-3, 5-2. Conforme 1-3, 5-2. 2-3, 5-2. 2-3, 5-2. B-7, 6-3. B-8. ¿Tú me vas a llamar así al sur? Conforme VH 7.6.3 ¿Yo estoy en la zona? ¿Tú me vas a llamar? ¿1-4? ¿Dás cual lugar? Conforme VH 7.6.3 Le informo de emergencia municipal procede. ¿Tú me vas a llamar? Conforme. ¿Tú me vas a llamar? 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 Conforme a emergencia municipal Conforme a emergencia municipal En el lugar 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 Ahí A la vuelta hay una puerta blanca Esa puerta la va a la cocina Échense una vuelta igual por la cocina Para verificar 801 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 Mediciones al interior del recinto no encontrando valores anormales. Gastos ya trabajando en la unidad 6-7, la unidad procede a 6-9. Conforme a 801, se realizaron mediciones al interior del recinto no encontrando valores anormales. 6-7, la unidad procede a 6-9. 6-9, la unidad procede a 6-9, la unidad procede a 6-9. 6-7, la unidad procede a 6-9, la unidad procede a 6-9, la unidad procede a 6-9. 6-9, la unidad procede a 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 6-9. VH7-6-10 VH7-6-10